Es breve, pues yo quiero mucho a mi hermano Como quiero mucho a millones de hermanos y de hermanas que tengo En el caso de mi hermano, pues él puede opinar, pero no me representa Ningún familiar me representa Y no son los modos Hay que buscar que haya armonía Y también una recomendación respetuosa Porque siempre hay lambiscones, salameros Que rodean a los personajes importantes Entonces puede ser que los personajes importantes O los que están compitiendo Actúen con respeto y se traten bien y todo Pero los achichincle Se dedican a estar afectando a los adversarios De ganagracia, pues Con todo respeto Ese es un papel lamentable El de Barbero